En video quedó registrado el fallido intento de hurto a un efecte en la ciudad de Valledupar. Como se puede apreciar, un sujeto llega con un arma de fuego a un efecte en el barrio Lamparo de la ciudad de Valledupar. Trata de cometer un hurto, pero quien la atendía fue ágil y se escondió debajo de la mesa. Gracias por ver el video.